Las ramas, los escombros, los electrodomésticos y los muebles en desuso, así como batería e incluso pilas, no debes nunca arrojarlos en el contenedor. Para ello hemos definido cuatro puntos verdes en la ciudad, para que te sea más fácil, para que te sea más limpio. Identifica el punto verde más cercano a tu domicilio y respondele a tu ciudad con responsabilidad. San José, Gobierno Departamental. Buenas noches, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, pegadito a punto 9 de noticias en Sport TV, en esta temporada número 11, desde el año 2003, estamos al aire con ustedes, brindando la imagen del deporte. Una semana, un fin de semana bastante agitado, complicadito, muchas actividades que nos metieron en un brete, pero bueno, zafamos un poco y bueno, tenemos lo medular de la fecha, tenemos, y bueno, tenemos alguna cosa más para mostrarles en la jornada de hoy. Primero, hay que decirlo, Central recibió el merecido homenaje como institución por parte del diario El País. El diario El País es el creador de la Copa El País, por allá en la década del 60, cuando creó este torneo de los campeones del interior, de los clubes campeones del interior, así se llamaba, la Copa El País. Esa copa que la ganó dos veces Universal y que después se fue transformando en la Copa de Clubes, como se le denominaba, pero el título de la Copa El País la siguió brindando El País con su gran trofeo y se la fue dando a todos aquellos que obtenían este título. Así también lo ganó Río Negro en el año 90 y en esta década la ganó el equipo de Central por dos veces. Y la fiesta El País es una fiesta que se realiza por parte del diario El País y en donde se hace una ceremonia, se habla un poco de lo que fue esta copa y se le entrega a cada jugador una medalla y después sobre el final se hace la entrega de esa copa a los jugadores y al presidente respectivamente y bueno, todos levantan esa copa. Bueno, estuvimos presentes ahí y hemos realizado un collage de las notas más salientes, lo que decían para sintetizar lo que fue esa fiesta en pocos minutos y terminamos con, bueno, también partecito de lo que fue la fiesta que hizo la comisión directiva en homenaje a los jugadores y a toda la familia del Central que se juntó en la Chacra de los Médicos para dejarlo todo en un lugar solo y bueno, y darle un cierre a esto de Central. Y mucha gente me ha preguntado por el tema del video que hemos, siempre realizamos un video de campeón, ya hemos arreglado con la directiva del Club Atlético Central, hemos hablado ahí ya, el video va a estar en pocos días, seguramente en la tanda van a ver alguna promo del video y se pueden comunicar directamente con nosotros, vamos a estar ahí trabajando con el tema del video para que la gente que quiera, vamos a tomar el pedido a todos los que quieran el video, tomamos el pedido y por supuesto lo vamos a agendar y después si saldremos a repartirlo, yo creo que en el correo de esta semana, más tardar el lunes o martes, la semana próxima, estaremos repartiendo todos los videos para que la gente guarde ese video, porque no va a ser solo el video de la Copa, va a ser el video de esta historia de Central en estos 5 años, donde va a haber partes también testimoniales y también de imágenes y goles y algún festejo entreverado de lo que fueron estos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, para que, bueno, lo guarden los hinchas decanos lo que han logrado en tan poco tiempo y bueno, lo hemos sintetizado en este video, por supuesto, con un porcentaje muy alto de lo que fue esta Copa con todos los goles, los festejos y la caravana. Señores, los dejamos con esta partecita, la Copa del País, en la entrega, el homenaje a Central por parte del diario El País, también terminamos ahí con lo que fue el homenaje de Central a su gente por la obtención de este segundo título del interior. Cabinel, autos y motos, ventas y permutas, Cabinel repuestos, Cabinel, representante para San José de Motos Mundial, Cabinel, de Daniel Cabrera, años de experiencia, marcan una trayectoria en el rubro, Cabinel, autos y motos, Cabinel, autos y motos. Cabinel, autos y motos, 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 cab Que nutre la vida, el bravo decano, que ya cumplió un siglo y nació en abril. Digno Maragato, se llama Central, nacido en el centro. Sabemos que es muy difícil ganar una copa de office, sabemos todo lo que lleva, sabemos todos los preparativos, sabemos que hay que jugar en canchas muy feas, en canchas muy lindas, pero creo que al igual que mis compañeros todavía no caemos en lo que es, salimos campeón del interior otra vez, no caemos en eso, sabemos que en tantos años que ha pasado por Central, las dos veces que salió campeón tuvimos la suerte de ser nosotros, que es ser este plantel, pero todavía nos cuesta darnos cuenta de lo que hemos logrado. Fuera, no sé si es más lindo ser hincha de Central o es muy sufrido ser hincha de Central, pero Central tiene una forma de ser campeón, por lo menos campeón del interior, que es con gestas heroicas, épicas, dramáticas deportivamente. Seguramente se disfruta mucho más y por eso tal vez entonces la felicitación de nuestra parte es aún mayor. Es también un sentimiento estar aquí en San José y no es un cumplido porque no olvidamos que Central, como otros equipos maragatos, fueron siempre grandes animadores de la Copa del País. Por eso no nos extraña que Central sea nuevamente campeón del interior, lo felicitamos por ello y reiteramos, no sabemos si es lindo o más sufrido, pero sinceramente nuestro abrazo porque emociona, emociona la forma como salen campeones. Felicitaciones. El trabajo institucional de Central ha demostrado una vez más que con dedicación, esfuerzo y por supuesto con actitud deportiva como la han tenido los jugadores, se puede lograr objetivos claros. Y cuando allá algún tropiezo apareció, también en nuestro periodo, porque tuvimos de las buenas y de las malas. Pero ahí también se vio la grandeza de la institución, donde a pesar del tropiezo, supo levantarse, unirse en el esfuerzo y salir adelante, todos juntos, los que estuvieron en las malas y lograr revertir la situación para obtener el triunfo como lo estamos disfrutando hoy y como lo disfrutamos en el 2012. Ahí también hay que reconocer a las distintas comisiones directivas que hacen capaces que las instituciones sean fuertes. A los directivos del 2012 y a los directivos actuales. Hay algunos que repiten, porque el presidente, que no lo veo, que lo veo muy seguido por allá, al amigo Marín, para quien finiré un fuerte aplauso porque es un gran trabajador. A todos y a cada uno de ustedes, el agradecimiento como intendente de todos los maragatos por habernos dado este triunfo, esta alegría, esta sin duda representación del departamento en todo el territorio donde se les ha tocado competir. Y me consta que lo han hecho con grandeza, con humildad, con esfuerzo, pero siempre dejando bien el antro prestigio del departamento. Gracias. Salud, campeones. A los directivos, por todo ese trabajo que constantemente están dando, desinteresados, dejando horas de trabajo, dejando horas de la familia. Y quiero personificar en Jorge Gutiérrez Pérez, el ratón Pérez, todo ese trabajo que los dirigentes dejan, que están en cuanto al detalle y son parte de este gran triunfo. A gente que colabora constantemente con nuestra institución, porque sin su trabajo, sin su granito de arena, esto sería imposible lograr estos objetivos que nos hemos trazado. Y es indispensable para trabajar y lograr estos logros, trabajar en equipo. Y ellos nos han demostrado esa adhesión, ese cariño que tienen para nuestra institución. Por eso, no me queda más que agradecerlos a todos. Salud, mis campeones del interior, arriba central. Salud, mis campeones del interior, arriba central, 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 arriba central Gracias por ver el video.